Música Rayando está la aurora sobre los platanales Parecen los maizales, grandes alfombras de oro El canto del montuvio, entona dulce el río Hombre fuerte y bravío, de grande corazón Se ve como una manta, enredenada y vieja La tierra que nos deja, sembrado a nuestro hermano Y a fuerza de trabajo, formó de aquella tierra Un campo donde encierra, recuerdos de pasión Música Su giro, su machete, su pava y su tordillo Tabaco en el bolsillo, y un litro de agua ardiente Es todo cuanto tiene, aquel que se ha tostado Al sol desamparado, del clima tropical Para el criollo no hay prenda, que sea de más orgullo Que su lindo capullo, su bella montubita Para jugarse entera, la vida en una fiesta Machete en mano diestra, por defender su honor Para jugarse entera, la vida en una fiesta Machete en mano diestra, por defender su honor Música